El show del fútbol llega gracias a todos los partidos de la Copa Movistar, solo los ves por Movistar TV. ¡Causa, lléveme! ¡Vamos, causa! ¡Lléveme! ¡Lléveme a buscar la copa! ¿Vos sabés cómo le dicen al amigo? ¡Vamos! ¡Fruta de plástico! ¿Por qué? ¡Porque nunca madura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una barrita! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! Universitario, hermano del peruano, la máxima expresión. Universitario, tu mejor alegría, tiene mi corazón. ¡Vamos! A mi pata le dicen Pantena, el gordito. ¡Pantena! Porque más panza que ya sabe. Está buena, buena. Es loco romántico. Pero decilo con vos así, locutora. ¡Uy, la! Es loco. Romántica. El show del fútbol. ¡Ay, se me la repite! A ver, un poquito. Mamisito abrazo. ¿Qué te digo? La romántica, te digo. ¡Abrázala! ¡La romántica! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Ha cambiado! ¡Reclámale, reclámale! Pero llegando a la casa le cae. ¡Toma! ¿Qué fue? Que coqueteé de nuevo. Me coqueteé, me busco. ¡Ah, coquetona! Coquetona, sí. Coquetona la amiga. Para saciar sus deseos. ¿Y esta es una mujer de la noche? ¡Ah, bueno! ¡El hombre caliente! ¡Fuego! ¡Un sol a la bicha! El señor contento, ¿no? ¡Ahí la puso! Era un sol a la bicha y un beso a la nena. ¿Quiere mandar el saludito? ¡Ah, mamita! ¡Hicimos plata! ¡Un jugador no vas a buscar el gas porque le he empeñado para venir al estadio! ¡No, no, no! ¿Vos sabés que acá a mi amigo le dicen conejo negro? Porque ni un mago lo hace trabajar. Ahí está el bus. Ahí está la loca, mira. Fátima, desfile para el show del fútbol. Vamos, adelante. La sensualidad. Se buena, se buena, se buena. Buena. Miren la cabellera que tiene. Disculpa, disculpa. Con extensiones. Lava los servicios, lava mi ropa, barres. ¿Está bien? Re contra, pisado. Un tiropo. Genio. Es fácil. Bien. Ajá. Un beso, por favor. Vamos a sumarle con lenguaje. Franco. Te dije. Franco. ¿Qué estaba ahí? Yo me quería truco. ¿Qué estaba, WhatsApp? Franco. Gracias a los chicos que me saludaron. El cóndor Mendoza, ¿qué estaba ahí? ¿Tú has venido solita? Me vengo con mi amiga. ¿Esa es buena? A las dos. Su mamá, papá, hay que venir, tu emoción. ¿Algo que le quieras decir a tu mamá? Mamá, tú sabes que eso es mi locura, así que tienes que atender. Lo que la vida. Ahí está, un mensaje para tu mamá. Mamá, discúlpame. ¿Y a todo esto, su mamá? Ay, ay, papá, ¿sabes que estás acá? No te va a enterar ahora. ¿Qué? ¿Mi papá? Dios. Ay, ay, ay. Está buena. Sí. Es una mentira. Me agarró. ¿Qué es la mentira? La familia. ¿Qué es la mentira? ¿Qué es la mentira? ¿Qué es la mentira? Vamos, yo, crema. Vamos, yo, crema. ¿Qué es la mentira? ¿A ustedes se conocieron así, siempre en el que cuantito? Sí, sí, siempre crema. ¿Dónde se conocieron? A la mentira. ¿En el cabio? Pero siempre crema. La familia la llevamos crema. No, la familia crema. Igual, igual. 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 Bien. ¿Siempre vienen a todos los partidos? De familia. Mira, otra manera. Atención. Hazle alguna pregunta a la neta, mira. Hola, ¿tenés un chiste? No tengo chiste, pero mi mamá dice que es un hueso de hule. Ah, ¿por qué hueso de hule? Porque no sirve ni para chupar. Gracias. Tan chiquita y ya me quise chapa. Agárrense, porque... Aquí comienza la previa para el show del fútbol. ¡Por latinas! ¡Mi loco! ¿Qué? ¿Qué? ¿El profesor no saludaba? ¿Qué? ¡Mi loco! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Ay! ¡Eso es nuestro rito! ¡Nuestro rito! ¡Nos saluden! ¡A loco le dicen mueble fino! ¡Mueble fino! Porque está bien acabado. ¿No, sabés, sabés cómo le dicen? ¿Cómo? Televisión antigua. ¿Por qué? Tiene mala imagen. A la mera, ¿sabés cómo le dicen? Citripio sin lata. ¿Qué? ¿Qué dicen a mí? ¿Cómo? Bandera pirata. ¿Por qué? Porque es tela, pero está lleno de hueso. La banda del basurero. ¿Una barra de la banda del basurero, por favor? Salvo que no se explica, se lleva adentro. ¡Qué buena! No importa de qué cancha juegue, seguiré haciendo campeón, porque algún y lo llevo dentro. ¡Qué buena, la banda del basurero! Tiene una buena voz, tiene mi tío. ¡No, me parece! Vozarrón. ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Loco, el que viene feliz en el estadio! ¡Oye, loco, está el foco! ¡Toda tu mancha, flaca! ¡Qué rica mancha! Yo vivo con mi hermano, yo tengo un medio hermano colombiano, ¿sabías? No sabía, lo vamos a presentar. Se dedica a la música y lo tenemos justamente aquí, hermano. ¡Hola, hermano! Se encontró con la familia, qué lindo. ¡Hermano! ¡Qué lindo, primo! ¡Él es tu primo! ¡Qué lindo, primo! ¡Y mi primo! ¡Ajá! ¡Aso, vamos ahí! ¡Qué rico! ¡Qué buena! ¡Salimos todos a bailar! ¡Qué bueno! ¡Mi tío, Franchela! ¡Franchela! 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 ¡Salimos a mi tío, Franchela! ¡Qué grava! Mi histórico de Muni. ¡Mi tío todavía puede! ¡Ay, no puede ponchar a Cachito! ¡Qué vitalidad! ¡Fuera del estadio! ¡Ahí está que igualito! ¡El señor Bruno Cabasa! ¿Qué tal, señor Bruno Cabasa? ¡Ah, no, no es Bruno Cabasa! ¡Oy, pero cómo estás bien! ¡Oscar Vega! ¡Oscar Vega! ¡Ahí, soy Oscar Vega! ¡Presidente del Club Deportivo Municipal! ¡Presidente del Club Deportivo Municipal! ¡Un aplauso para él, por favor! ¡Presidente del Club Deportivo Municipal! ¡Ahí está! ¡Alzamos a los niños de Muni para que saluden a sus hijos! ¡Mirá qué lindo! ¡Mónito gesto a los chicos saludados! ¡Lindo! ¡Son igualistas! ¡Ay, es verdad! ¡Se parece a mi hermana, Ivy Pozo! ¡Un abrazo para ahí! ¡Invita de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Ivy! ¡Suiza! 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 ¡Un baile suizo! ¡A ver, a ver! ¡Qué guapo! ¡Un baile suizo! ¡Yo te voy a enseñar! ¡Hicimos el intercambio de parís! ¡Se confundió de flaca el muchacho! ¡Qué churro el chico, ah! Los chicos de Suiza nos van a decir, arriba Alianza, arriba Alianza, arriba Alianza. ¡Buena, Pancho Cabero! ¡Arriba! ¡Oh, igualito, los animales me importan! ¡A mí también me importan! ¡A su madre! ¡Qué buen puntriano! ¡Qué buena, loco! ¡Eh! ¡Mirá! ¡Y ahí desapareció! ¡Ay! ¡Se me cayó la ronera! ¡Vamos, Alianza! ¡Qué buena! ¡Qué lindo! ¡Qué tal! ¿Cómo les va? Bienvenidos al show del fútbol en Latina. Gracias por esperar hasta esta hora para ver el programa. Gracias por estar también con la Copa Movistar por Latina. Ayer la rompimos, ayer estuvimos con el municipal ante Alianza Lima. Y por supuesto, todos los domingos a las 6 de la tarde en Pasión por el fútbol. Y de lunes a viernes, a la medianoche, en el show del fútbol. Gracias a los ejecutivos de Latina, a los trabajadores de Latina, a los camarógrafos, a los técnicos, a la gente de facilidades, al que nos ponen los micrófonos. A todos, a los seguidores que nos ponen los micrófonos. Pero, 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 pero deja agradecer a la gente que trabaja. ¡Mira Cachita con ti, Patero! Lo que pasa es que ella cree que ella nomás trabaja. Bueno, a todos los que trabajan en Latina, muchas gracias por recibirnos de esta manera. Hoy con Rocío Gregoria Gómez. Buenas noches a todos ustedes, ¿puedo desfilar o no? ¿Puedo desfilar o no? A ver, dale, dale, dale. ¿Puedo desfilar? Solo, solo, hasta la cámara, hasta la cámara 2 donde está mi compadre Cocodrilo de Miami. Que muestre su vestido, Tanque. Gracias por mi vestido. A Tanque le gustó ese vestido. Va con una, va con una campanita, ¿no? Le agradecemos también a la gente, le agradecemos a la gente de Yo Soy por prestarnos su pedestal de los cantantes. Gracias, Yo Soy. Nos lo digo en el corazón. Hoy con nosotros, es un placer trabajar con ella, tenerla cerca, la gran Giovanna Balcársela en el show. Recuperada, Giovanna, por favor. No, no, disculpa. Espera, espera. ¿Ves eso? Salsa, por favor. Ah, periodos musicales en Onda Cero. Tres. Ahí va. Ajá. Ahí va, ahí va. ¡Ey! ¡Qué buena rodilla! La rodilla me duele como la pita que se cambió. ¡Ey! ¡Ey! Pero está circuleta, ahora. Ya se culó. ¡Ajá! ¡Buena! ¡Me duele la rodilla! ¡Un beso! Un agradecimiento también a la gente de Yo Soy por prestarnos al limitador de Camilo Sexto de Yo Soy. Gracias por estar con nosotros en el show del fútbol. ¡Casso! Pero bueno, vamos a... Mira, mira, espera, espera, espera. Quiero mostrarles el estudio porque tenemos un estudio realmente espectacular hoy en el show del fútbol. Miren que estamos sobre Lima, sobre el Estadio Nacional de este lado de la pantalla. Usted va a ver el Estadio Nacional. Estoy sobre el Estadio Nacional. Lo tapo, ¿ah? Totalmente. Y del otro extremo... Estoy en el arco. Ahí está. Yo tapo. Flaca, me haces acordar un arquero este tú. ¡Ah! Oye, está en el Estadio Nacional. ¿Han visto el Estadio Nacional? Está lindísimo. Con un globo aerostático de espectacular. ¡Ah! Y yo soy el dron. Y yo soy el dron. Párense, 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 párense. Venga por acá. Si tenemos el helicóptero, también tenemos a Rambo. Vamos a escuchar los saludos. Mentira, mentira. A ver, muchachas. La gente está contenta. Voy a decir una cosa. Flaca, ¿tú te acuerdas de Maestruli? Claro. Maestruli hacía así. Saludaba a sus fans así. Espera, espera. Con besitos volados. ¡Oh! A un galán de aquello. No, seductor. Aparte, muy agradecido el señor. Bueno, es un amigo. Es un amigo de toda la vida. ¡Ay, escucho detalle! Es un amigo de toda la vida, Maestruli. Le contamos que venía Giovanna a Valcárcel. Le contamos que estaba así. ¿Qué pasó? El que dice que él saluda así y que yo se lo haría. ¿Cómo va a ser? No, no, no. ¿Por qué no me dice tan barrio? Yo soy una dama, una señorita de mi casa. Bueno, señoritas de su casa, les cuento. El gran Maestruli nos ha mandado algo de la Argentina que no se puede perder. Con ustedes, el señor Maestruli. A ver, Maestruli. A ver. Gracias. Gracias al amor, diríamos, ¿no? Gracias. Y Anita también, que ha hecho también. Gracias, Vero. Gracias, Marce. Famosísimo. Gracias. Gracias al amor. Qué heredita. Era nacido. Entre Vero y el bicho. Yo te digo. Gracias. Pero, pero, Vino. Eso no es para nosotros. Bueno, señorita. Bueno, señorita. Bueno, señorita. Hoy, Dios mío. Vamos a gracia. Gracias. Gracias a Arcelo. Por invitarme. Bailando por un sueño. Ahí está. Gracias. A nosotros. Qué honor. Muchísimas gracias. Eso. Muchas gracias, Maestruli, querido. Desde aquí, te mandamos una. Sigue, sigue, sigue. Tanque, pa' ti. Tanque, pa' ti. Que con este relato, os metimos a peligro. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Maestruli, igual. Igual que gracias, te mandamos a cada muerto. Soy tu caballito. Montame y pegame. Y llamame, querido. Así se llama tu caballo. Gracias. Qué lindo. Ella tiene caballo. Tiene caballo. Me encanta portar a ese caballo. Caballera, le decimos. Gracias, Maestruli. Lo van a matar. Ah, bien, bien. Si te agarro, no me da. Hay que ganar, me cante. Dios me saco libre. Me voy a hacer reír. Suave. En el ring. De la risa. De la risa. Uy, ¿por qué? Uy, no te metas con ellos. No. Yo no hice nada. No, no, sí. Lo de la oveja me lo inventaron. Por favor, no digas nada. Sí, no testigo de eso. Peluchín, sí, sí. Yo no fui. Yo no fui. Yo no hice nada. No. Qué cachito. ¡Otro gracias! A ver, bien lo hicieron. ¡Mami! Te compadezco, tu compañero Lucero. Ay, se metió con todo. Y no es tu compañero, Yuca. Se metió con todo. Gracias, Maestruli. ¡Espera! 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 Hoy no nos busco. Ya esperemos que tu mano haces dicho más bruto. ¡Ah! ¡Ah! No le des ideas. Gracias, Maestruli. Lo máximo, ¿eh? Lo máximo. ¡Lo bueno! ¡Otro! ¡No, guarda! Espera, espera, tranquilo, tranquilo. Se saltó. Sí, te juro. A ver, está mentiré. Yo soy capaz de ver el cruz. Bueno, mandala bien a la... ¡No! ¡No, pero... Bueno, gracias. Gracias, Maestruli. Gracias, Maestruli. Como verán, tenemos amigos internacionales que nos mandan cositas por ahí. Ya saben, el fin de semana continúa. La Copa Movistar en la pantalla de Latina. El día sábado tenemos el partido entre Deportivo Municipal y Universidad Técnica de Cazamarca, el puntero del campeonato. Y además, el domingo, 4 de la tarde, de las 3.30 a la previa, con el Loco, con la Nena, con Giovanna. Y después, el partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos. Y a las 6 de la tarde... ¿Qué pasa a las 6 de la tarde? La pasión por el fútbol, por Dios, con el Tanque Aria. Está buenísimo. Pasión por el fútbol, ya sabes, todos los domingos a las 6 de la tarde. Y también, Tanque, hay que comentar que vamos a tener retos con los futbolistas. ¿Ah, sí? A propósito de los retos. Sí, buenísimo. A propósito de los retos, con mi amiga, compañera, Giovanna Valcarce. El otro día nos despertamos bastante temprano. 7 de la mañana. Música de suspenso. Fue medio complicado despertar. Para que yo me levante temprano. Y fuimos a buscar a una de las figuras del campeonato y que ayer hizo un partidazo contra Alianza Lima en la victoria deportiva municipal. No cuentes, no cuentes. ¿Quién? ¿Quién? Tu amigo el que le apostaste el ceviche. ¿Quién? ¡El chino! Masakatsu Sawa en el reto del show. ¿Quién es japonés? A ver el reto. El reto del show ahora tiene como protagonista el jugador más querido del fútbol peruano es Masakatsu Sawa. Juega en municipal, la hinchada del municipal lo adora. Y los hinchas... Masakatsu Sawa. Katsu. Masakatsu. Masakatsu Sawa. Sawa. Sí, él es. ¿De dónde él es? Te lo presento. Espérate. ¿Tú eres japonés? ¡No! ¡No! ¡Colombiano es! Entonces ya, te vas a hacer tres preguntas. Para ver si eres japonés o japonés. Tres preguntas. ¿Cuál es el dibujo animado más conocido en Japón? Dragon Ball. ¡Ya está! ¡Ajá! ¿Otro? Otro. Supercampeones. ¿Y todavía supercampeones? Supercampeones, supercampeones. ¿Qué significa Ichi, Sanji, Gorok y Hakuyu? ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis! ¡Ajá! ¡No es eso, tanque! Ya. ¡Eso es lo que tiene, parate! ¡Buenas! ¿Qué música escuchan en el camarín de Municipal? Porque se dice que en los camarines de los equipos peruanos siempre hay salsa. ¿En el camarín de Municipal qué se escucha? Se escucha más reggaetón. ¡Ah! Más reggaetón. Y algunas canciones, de repente alguna se te ha quedado en la cabeza Yo me siento tuyo No sé que eso se siente También, también Alguna se le ha haber quedado Alguna que te sepas Una que se como todos Ahora sí, comenzamos Un, dos, tres Para que sepas Le tienes que poner Y dejar de meter Cinco pelotas, los cinco goles Para que le ganes a todos tus compañeros Te invitamos a un chifa ¿Está bien? ¿O no? ¿O cevichería? ¿Sushi? ¿Qué prefieres tú? Comida japonesa Bueno, si el señor Masakatsu Sawa De todas maneras Estamos ahí bien Esperamos fin de meta Y si Masakatsu no mete Más de dos Masakatsu Nos invita un ceviche De verdad En Barranco En Barranco Que rico Atención a Masakatsu Sawa Giovanna Valcarcel Que bueno, lamentablemente para ella Masakatsu Sawa es casado Pero que le ha encantado Y puede ser su pata Van a ser amigos Pero no te juntes mucho con ella Masakatsu Porque va a querer ir a camaronear Chucau Sí Eso sí Eso sí Cabía todo en las jergas Vamos porque Pisi Vigo De Doraemon me está mirando Nada De Doraemon Seis y cincuenta y tres 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 Por eso Masakatsu no tenía los ojos bien abiertos Ceviche, 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 ceviche 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 Ceviche, ceviche, ceviche Ahí está el abrazo Ceviche 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 En realidad yo quería que gane Yo también Yo también Pero cevichito Está bien ceviche Pero cevichita está bien Te llamamos y nos dice Dónde nos encontramos Listo ¿Ya le quieres sacar el whatsapp a Masakatsu? No, espera Me de su esposa Me saca el ancho a mí Yo le saco el ancho a mí No, para comer con tu esposa Comemos a mí Perfecto ¿Quieres retar a alguien De repente de otro equipo Para pasar el reto del show? Ya que lo has vivido En carne propia Y sabes la dificultad Masakatsu A Corzo Aldo Corzo Atención Aldo Corzo Que el señor Masakatsu Zawa Aldito 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 Corzo ya sabes Masakatsu Zawa te ha retado A pasar Este momento inolvidable Me encantó Espectacular Y vamos a tener un montón Solo por el show del fútbol Promete Promete levantarse temprano Y van a balcárselo En una próxima oportunidad Lo juro Que promete levantarse A las 7 de la mañana Flaker Tú Con tal de darle las piernas ¿A quién? A los jugadores Yo entro ahí En la ceviche En el ceviche En eso No Mira, ella viva Le dijeron 6 de la mañana Y dijo No, vayan ustedes Nomás Ahora quieren meterse en el ceviche Tanque Pero ella sí Entra en el ceviche Porque el ceviche No tiene algas Tiene chifles Chifles también Tiene yulio Bueno señoras y señores Amigos Ya saben El fin de semana Continuamos con La Copa Movistar por Latina El sábado tenemos Municipal UTC Y el domingo Alianza Arina contra Comerciantes Y después 6 de la tarde Pasión por el fútbol Y la gente del fútbol Internacional Nos manda saludos Así que Paren la oreja Y aquí vienen los saludos De los internacionales del fútbol Porque estamos en el show Del fútbol Quiero ver los saludos Tanque ¡Ah bueno! ¡Qué papacito! Este es un golazo Contra el Schalke 0-4 El mejor gol De la carrera de Pizarro Y uno de los mejores goles De la historia De la Bundesliga ¡Desvivo! ¿Qué? ¿Nos mandó un saludo? ¿Qué? ¡No! A ver eso Imágenes Los goles de Pizarro Primero en el Premio Y ahora en el Bayern Múnich Tanque, nárralo Tú eres buenísimo Mira, mira ¡Qué goles! En el show del fútbol Por Latina Para el equipo de Pellegrini Es y el jugador ¡Esta! 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 No soy mentira Creo que alguien ha hecho la voz Este es Martín de Michelis ¡Esta fue un balón tocado! ¡De Michelis! ¡No! ¡No! ¿Tocas de Michelis o de Michelis? De dos ¡No! ¿De quién? El mayor de los éxitos en este nuevo proyecto Espero y le deseo que vaya todo muy bien Un abrazo grande a la distancia Gracias, Micho Eso es mi amor Porque la CH es como qué En italiano Ahí te lo agarrás A ver, a ver Mira, mira ¿Ves ese no es el Loco Wagner? ¡No! Checho Batista Un saludo a todo Perú Y los que ven el fútbol por Latina La pasión por el fútbol La vivís en la tienda ¡Ajá! Gracias, Checho El Checho Batista Campeando en punto con Argentina ¡Premeto gol! Y mira quién viene Y mira quién viene a saludar Al sol del fútbol No te lo pierdas Este es un goleador de aquellos Las mete todas Como te gusta ¡Vá a ser mi amigo! ¡Cadenay! ¡Cadenay! Les mando un gran abrazo a todos Y la pasión por el fútbol La vivís por Latina ¡Muchas gracias a todos por los saludos! Yo le dije Que teníamos nuestros amigos en el extranjero Que queríamos dar saludos Y que se enteraron además Que el fútbol está en Latina Porque el torneo de verano Copa Movistar Está en Latina Sábado y domingo Sábado Municipal UTC Domingo Alianza Comerciantes Y después pasión por el fútbol Además conversamos en exclusiva Con uno de los grandes futbolistas Del fútbol mundial Solo te quería decir Si así van a ser todas las personas Que presentan Esos hombres tan ricos Que presentan en Latina Por mi madre Que yo cambio ¡Causa! ¡No! ¡Cambio! ¡Cambio! Bueno ¡Qué lindo! Conversamos en exclusiva Con uno de los máximos referentes Del fútbol mundial Enzo Francescoli Habla además De nuestro goleador Paolo Guerrero En declaraciones exclusivas A pasión por el fútbol Vamos a escuchar al Enzo ¡Decilo Enzo! ¡Decilo! Desde el mítico Estadio Monumental De River Plate Acá en Buenos Aires Rocío Tanque ¿Qué tal? Los saluda Alejandro Corol Voy a estar haciendo Toda la cobertura Del fútbol argentino Para el show del fútbol En Latina Y hoy nos vamos a dar un lujo Un referente Del fútbol mundial Que ha trascendido Ya en su historia Las fronteras Del río de la plata Manager de su querido River Plate El príncipe Enzo Francescoli ¿Cómo le va? Hola ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Justamente del último partido Perú-Uruguay Que a tu selección No le fue muy bien Y la selección De Tigre-Gareca Viene como estalando Sí, sí Creo que Fue un partido Difícil Que Creo que Uruguay Lo tuvo Sobre todo Por haber Empezado ganando Pero bueno El equipo de Perú Es un equipo Que juega muy bien Que quizás Depende mucho Del gol de Guerrero Pero Pero creo que En este partido Con Uruguay Si bien Aparte de hacer un gol Este Jugó mucho más Quizás por la necesidad Arriesgó mucho más O fue más profundo De lo que lo vi En otros partidos De eliminatoria Y Y complicó mucho Uruguay Que al final Tuvo un par de oportunidades Pero bueno Podría haber sido empate Pero Pero nada Uruguay fue una Una fecha Bastante complicada Porque Perdimos con Brasil De local Y perdimos con Perú Así que Habrá que recuperar Los puntos Yo creo que ha hecho Una gran eliminatoria Hasta la última fecha En la última fecha Así bajo un poco El nivel Pero Es parte de esto La eliminatoria Es muy equilibrada Y por el lado De Perú Yo creo que si Vienen remontadas Y bueno Pero Nada Está todo bastante apretado Salvo Brasil Después está todo Bastante apretado Y Hasta la misma Argentina Está complicada Vos has declarado Que Luis Suárez Es el mejor 9 Que viste ¿Es así? Si De la historia Que uno es consciente Para acá Si yo creo Ha sido el que ha tenido Más regularidad Nacional Internacional El que ha brillado Más Y además Un jugador Que completa Que completa Realmente Lo que es un número 9 Es goleador En todos lados Y Y ha ido siempre Increyendo Dicen lo están Ha ido siempre De menos a más Y eso es muy bueno Para él Y Él lo sabe Porque lo he hablado Personalmente Ojalá pueda seguir Siéndolo Pero sí Sigue dicho eso Es completo Le falta quizás Una chilena Al Mar de Plata Contra Polonia No Pero bueno Esas son cosas Que Que se dan Se dan A una vez en la historia Y fue esa Hablando de 9 Es tu opinión De Pablo Guerrero La estrella Del fútbol en Perú Es un genio Ojalá A mí en un momento Me hubiera Ha gustado traerlo Es un jugador Para el fútbol argentino Muy caro Si no creo que Lo hubiéramos intentado Sobre todo En el principio Cuando llegamos a River River estaba bastante Complicado económicamente Y Y nunca pudimos Pero es del Del tipo de atacante Que me gusta Con Con No solo con potencia Porque es un tipo potente Pero además Tiene una clase Una clase enorme Gran definidor Me gusta mucho Sí Lo dice Lenzo Y si lo dice Lenzo Hay que hacerle caso Lo quiso llevar En algún momento A River Pero así se dan las cosas Hoy Paolo Triunfa en el Flamengo Metió dos goles El fin de semana Que los vimos por supuesto En pasión por el fútbol Chica ¿Qué pasó? Eso es lo que te quería hacer Te quería felicitar Porque Tanque tenía todo Pasión por el fútbol Me encantó Bueno Gracias Flaca Vamos a una pausa Y estamos de vuelta Con más En el show del fútbol No se mueva de latina Siempre más El campeonato más duro Hay que jugarlo así Este año Vamos por más Súmale TV a tu dúo Desde 40 soles al mes Y disfruta de todos Los partidos De la Copa Movistar Solo por Movistar TV Llama al 0800-11800 Ya llegó el Cyber Falabella Este 24 y 25 de abril Smart TV LG de 55 pulgadas A solo 1999 soles Todo lo que buscas En sagafalabella.com ¿Sabes por qué El champú que alivia La caspa Se llama Medicasp? Porque su activo Es un medicamento Que evita Que el hongo sobreviva Y sin hongo No vas a tener caspa Irritación Ni enrojecimiento ¿Y dónde lo encuentras? En la farmacia Donde están Todos los medicamentos Ahora piensa ¿Cómo se llama tu champú? Tengo caspa Voy a la farmacia Y pido Medicasp Mamá sabe que en Totus Ahorra en grande Comprando en grande Dos Tupac Inca-Cola y Coca-Cola Por 3 litros A 31 soles Y con tu CMR A solo 29 soles 90 Pack por 6 jabones En barra Protex Por 130 gramos cada uno A 13 soles 20 Mamá sabe ahorrar Todos los días Totus te da más Por menos Galletas FITUS Hechas con cereal integral El complemento ideal Para un cuerpo sano Créelo Lo bueno y lo delicioso Están juntos Para tratar los síntomas de hemorroides Por dentro No necesariamente te introduces esto en el recto Y aplicas la crema Nixon es una tableta masticable Sí, masticable Que ataca por dentro los síntomas de las hemorroides Llegando al torrente sanguíneo Hasta el lugar del problema Atacar por dentro ahora tiene otro significado Con Nixon me siento en las nubes Ya llegó el Cyber Falabella Este 24 y 25 de abril Refrigeradora Mave de 300 litros A solo 999 soles Y 949 soles con tu CMR Todo lo que buscas en Saga Falabella A los síntomas del pie de atleta se les acabó el tiempo Silcam Medic entiende que es vital que tus pies estén sanos Por eso encontró una fórmula que los elimina con 7 aplicaciones Alivia el mal olor que te aleja de los demás Alivia la comezón que te hace sentir incómodo Elimina el pie de atleta con Silcam Medic Mi alivio a tiempo Solo por pocos días Oportunidad única en Saga Falabella 30% de descuento con tu CMR en camas y colchones King Exclusivo con tu CMR de Banco Falabella Hola Uy ya llegaste Don Camec en 5 estoy Nueva Cicatricure Beauty Care Una crema 5 cuidados 1 Hidrata por 24 horas 2 Igual al top El maestro que sabe chambear necesita Asesoría Porque sin maestro no hay asesoría Rapiducha eléctrica Basic Bosch a solo 279 soles 90 Llámanos y llevamos tu pedido O no compras de maestro 6-3-10-3-10 Llama ya 6-3-10-3-10 Maestro El campeonato más duro hay que jugarlo así Este año vamos por más Súmale TV a tu dúo desde 40 soles al mes Y disfruta de todos los partidos de la Copa Movistar Solo por Movistar TV Llama al 0800-11800 Bailante, 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 bailante Seguimos con el show del fútbol flaca No sabes tan que por el campeonato más duro Se pone cada vez más emocionante Los equipos dejan todo en la cancha Y nunca se dan por vencidos No te pierdas el tramo final del torneo de verano Por eso súmale TV a tu dúo desde 40 soles al mes Y disfruta de todos los partidos de la Copa Movistar Solo por Movistar TV Movistar Elige todo Gracias Movistar Gracias Movistar Gracias a ustedes por estar en el show del fútbol Nos encontramos mañana como siempre Después de 90 noches Gracias Lorena Hasta mañana amigos de Latina Chau Chau, chau, buenas noches Gracias, chau, hasta mañana Descansen